Para mí es muy importante como representante de un departamento amazónico como lo es Putumayo, participar de la asamblea ordinaria de FINDETER, nuestra financiera de desarrollo regional, pero más importante es esa noticia que con los lineamientos estratégicos para departamentos amazónicos me permití presentar como consejera nacional de planeación y recibir la buena noticia de nuestro presidente de FINDETER de que vamos a incluir dentro de FINDETER una nueva región amazónica para trabajar de manera diferencial proyectos para Amazonas. Y pues FINDETER para mí es un aliado fundamental en el desarrollo y la planificación, como diría nuestro presidente, a 20, a 30, a 50 años, porque así es que se consiguen resultados, planificando generacionalmente. Fue una asamblea bastante ágil y particularmente para nosotros los departamentos amazónicos una propuesta final, que es el trabajo de que la empresa FINDETER se enfoque en los proyectos de carácter diferencial, es decir, es muy diferente de la Amazonía a la zona costera, pacífica, atlántica, la zona centro, y sobre eso vamos a iniciar un proceso para definir la zona centro para el trabajo que nos pueda orientar y financiar FINDETER. FINDETER podría ayudarnos mucho en la conservación, en el tema de fauna, flora y todo lo que tenga que ver con el tema ambiental. FINDETER.